Los tratamientos de fertilidad en el varón quizás siempre han estado un poco separados habitualmente en la práctica médica porque la fertilidad siempre ha sido una cosa parece de mujeres. En LIX estamos especializados en tratar los problemas de fertilidad del varón que desgraciadamente están aumentando. La verdad es que como cualquier otra patología lo importante es la prevención y todos los varones pues deberían empezar a hacerse algún estudio de este tipo de patología pues a edades tempranas a partir de los 18-20 años sería aconsejable realizar algún seminograma para poder valorar su fertilidad y prevenir en el futuro estos problemas. ¡Gracias!